Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a estar repasando o hablando un poquito o estudiando el área de los cuadrados, cómo calcular este tipo de tareas. Entonces, para eso te presento un cuadrado. Sabemos que los cuadrados son polígonos que tienen los cuatro lados iguales, en este caso de color azul. Los cuadrados también tienen altura y también tienen base, como vimos, con los triángulos. En este caso nuestra altura es de 6 y la base también es de 6, ¿por qué? Porque todos los lados tienen la misma longitud, porque es un cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos el área, el espacio que ocupa en el plano este cuadrado? Bueno, vamos a hacer base por altura o altura por base. Como ambos miden 6 centímetros, vamos a hacer 6 por 6. Y 6 por 6 es 36. ¿36 qué? 36 centímetros cuadrados. Otra cosa que vos vas a poder ver en internet y quiero que te quedes tranquilo, tranquila de que es lo mismo, es que en vez de usar las palabras base y altura, pueden usar las palabras lados y van a hacer la misma fórmula. Van a multiplicar lado por lado y van a obtener el mismo resultado. Así que de cualquiera de las dos maneras que vos lo nombres, que nombres lado por lado o altura por base, es exactamente lo mismo. Y no te olvides que los cuadrados tienen siempre la misma longitud en los cuatro lados. Por lo tanto, si a vos te dan como tarea a resolver en la escuela, calcular el área de un cuadrado que mide 11 centímetros uno de sus lados, los otros lados también van a medir 11 centímetros. Por lo tanto, lo que vos vas a hacer es 11 por 11. Así que así de simple. Espero que este video te haya servido. Nos encontramos en un próximo video para que vos sigas aprendiendo y que puedas usarlo para repasar todas las veces que necesites y puedas completar tus actividades. ¡Gracias!